Información de último minuto, nos trasladamos de inmediato con nuestro compañero Roger Villegas, declaraciones del presidente del Parlamento venezolano. Adelante, Roger. Saludos, amigas y amigos de Venezolana de Televisión. A esta hora nos encontramos en el hemiciclo protocolar del Parlamento Nacional, donde a esta hora ofrece importantes declaraciones el presidente de la Asamblea Nacional, doctor Jorge Rodríguez. Muy buenas tardes a todo el pueblo de Venezuela. Me voy a permitir retirar el tapabocas en la oportunidad en que la Junta Directiva del Parlamento Nacional se quiere dirigir al país frente a los graves hechos de agresión continuada proveniente de la República de Colombia con la complacencia, la complicidad, la planificación y la ejecución de hechos criminosos contra Venezuela por parte del gobierno de Iván Duque y de representantes de agencias de seguridad de los Estados Unidos de Norteamérica. El Poder Legislativo de la República Bolivariana de Venezuela. Asamblea Nacional Comunicado. El Poder Legislativo de la República Bolivariana de Venezuela repudia enérgicamente la reciente agresión en territorio venezolano perpetrada por grupos armados irregulares y criminales provenientes de Colombia contra la población de la Victoria, Estado Apure, hechos que atenta contra la soberanía de nuestra República y la paz de nuestro pueblo. La actuación de estos grupos criminales en la frontera colombo-venezolana es resultado de los 70 años de conflicto armado interno que el Estado colombiano no ha sabido o no ha querido resolver pacíficamente causando daños colaterales a sus países vecinos. El fenómeno de grupos armados irregulares dedicados a actividades ilegales y vinculados a las mafias del narcotráfico hacen parte de un conflicto que nos es ajeno y que el actual gobierno de Colombia consiente y exporta de manera irresponsable. Las instituciones democráticas de Venezuela no permitiremos la presencia de grupos colombianos delincuenciales en nuestro suelo sagrado. Es válido recordar que en los gobiernos del comandante Hugo Chávez y Nicolás Maduro la República Bolivariana de Venezuela participó por solicitud expresa de las instituciones del vecino país como mediador en los acuerdos de paz para allanar el camino hacia la estabilidad colombiana y de la región. Sin embargo, bajo el gobierno de Iván Duque, Colombia abandonó el camino de la paz y delegó sus fronteras a grupos mafiosos que las han convertido en un corredor criminal y un teatro de operaciones para las agresiones sostenidas contra Venezuela. Este Parlamento adelanta investigaciones sobre las distintas acciones que se han fraguado contra Venezuela en territorio colombiano. Entre ellas, el magnicidio frustrado contra el presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro y la incursión mercenaria llamada así Operación Gedeón. Todos estos hechos fueron flagrantemente planificados, organizados y perpetrados en Colombia con la complicidad de Iván Duque y la injerencia de organismos de seguridad del gobierno de los Estados Unidos de América. Este ataque, que incluyó acciones contra instalaciones civiles y afectó la tranquilidad de las venezolanas y venezolanos que viven en esa zona fronteriza, coincide con la creación de un supuesto grupo de acciones especiales con el que se amenazó recientemente a Venezuela. Ante tales amenazas y frente a la agresión multiforme del gobierno de Colombia, en connivencia con sus aliados del narcoparamilitarismo que campea a sus anchas en el vecino país, la Asamblea Nacional de Venezuela expresa su pleno y rotundo respaldo al presidente de la República Bolivariana de Venezuela y comandante en jefe de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moros. Así como también al ministro del Poder Popular para la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, y al comandante estratégico operacional, almirante Remigio Ceballos y Chazos. Junto a todos los componentes de nuestra gloriosa y valiente Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en las decididas operaciones tácticas conocidas como escudo bolivariano, que en el ejercicio de sus facultades y en apego a la Constitución, resguardaron de manera efectiva nuestra soberanía y no permitirán de ninguna manera la operación de grupos armados irregulares en Venezuela. También rechazamos las insolentes declaraciones de la Cancillería de Colombia y del Comando Sur de los Estados Unidos de América, quienes, en un guión compartido y en el intento de un insólito y descarado ejercicio de instalación de falsos positivos, pretenden acusar a Venezuela, que es el país agredido, y buscan eludir su responsabilidad en el consentimiento de actividades ilegales en la frontera y el empleo de estos grupos irregulares para atacar a nuestro país. Este Parlamento exhorta al Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores de Venezuela a llevar adelante las acciones internacionales necesarias para ejercer en pro de la soberanía territorial y se denuncie ante las instancias de derechos humanos las agresiones de las que somos objeto. Venezuela y su gobierno democrático, con el espíritu bolivariano de la patria grande, desean que el pueblo colombiano transite el camino hacia la paz definitiva. Ese es el deseo de todas y de todos en la región, que somos víctimas, colaterales y directas a veces, de ese conflicto armado que ya se acerca a un siglo. Nosotros persistiremos en la defensa de nuestros derechos y en el cumplimiento del sagrado deber de salvaguardar nuestra integridad territorial y la vida de nuestro amado pueblo. En Caracas, el 25 de marzo de 2021, firman el Presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez Gómez, la primera Vicepresidenta de la Asamblea Nacional, María Iris Varela Rangel, el segundo Vicepresidente de la Asamblea Nacional, Didalco Antonio Bolívar Graterol, la Secretaria Rosalba Gil Pacheco y la Subsecretaria Inti Alejandra Hinojosa Coronado. Muchas gracias y muy buenas tardes. Bien, escucharon declaraciones el Presidente de la Asamblea Nacional, Doctor Jorge Rodríguez, a propósito de lo que ha sido este rechazo a estos actos que se han generado por parte de grupos irregulares armados en Colombia y así mismo respaldaba todas las acciones que ha ejecutado el Gobierno Nacional, presidido por supuesto por el Presidente Nicolás Maduro y además respaldaba todas las acciones que ha ejecutado la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en defensa de la paz y la soberanía de la patria. Es la información que podemos aportar esta hora y con ella retornamos en contacto informativo a los estudios de Venezolana de Televisión.